oa y qué tal amigos y amigos como estan todos señores bienvenidos en el Dark Sector la precuela o precuela de Warframe ver allí en donde tiene la O básicamente es el mismo símbolo que Warframe bueno la mayoría de los fans saben que... es este la precuela de Warframe pero ya veremos dentro del modo de que va este primero porque la verdad es que no tengo ni idea ni nada y la verdad es que si hubiera dicho que no se pareció pero vamos a ver qué tal nos va según esta yo leyendo y yo que... hay que juntar a la gente a hablar y bueno... es que cuando esta leyendo te parece muy bien los extranjeros para la gente esta es la misma y ahora nos vamos a ir en el momento principalmente la gente esta es la misma la más es más Hay un rato ya que salió el juego, según en lo que viene lo de la oficina del juego, el juego está entre la cosería, el King of War, y el tractor. Ah, tengo algo parecido. Lo que sí me saca de una de los juegos que tienes frente son unos pinches monstruos gigantescos, locochones, mareadores, intergalácticos. No, 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 es un intergaláctico. Y bueno bandita, este video estoy grabando un día después de mi cumple. Yeeeey. Más que nada porque el tipo se me cumple en la fase de pinche borracho. No, 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 no. Dame una de las cosas que tienes que darme un poco. No, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No. Tu booster es bueno por 6 horas, ahora conmigo, planta tus cargos, entonces infiltra el edificio. Ok, aquí se me va a lagar un poquitín en su cabine. Aquí el símbolo que tiene el helicóptero es como estoy produciendo bien. No lo puedo ver, vamos a ver, vamos a ver si hacemos 1000, pero antes de lanzar el agua ya. Vale, vamos a ver si hacemos 10000 veces de lanzarla, ya voy a. R nada, no sé si esta no quiero gastarla, vale. Con el espacio, pegas. Si le haces una vez con control, das la vuelta. No, corre. Es que corre, no, porque se ve un chateco. No, 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 porque se ve un chateco. 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 Voy a desplazar la subterra Yo le dejé presionado por su paso Y en el bloque de la otra vez ¡Find you! O sea, vas a desplazar la subterra donde hay más coches No hay más coches No hay más coches El target infectado ha aumentado el metabolismo y el exterior La subterra de la subterra La subterra de la subterra ¿Oye? ¿Está muy bien leído? ¿Oye? ¿Me está salvando? O sea, es que me van a romper ¿Me está salvando? ¿Por qué esto ya vayó mal? ¿No vamos a asesinar a la subterra de la subterra de la subterra ¿Está bien? ¡Oye! 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 ¡Oye, tuve! ¡Oye, tuve! ¡Pero! ¡No, tuve! ¡Pero! ¡Pero, no! ¡No quiero morir! A huevo, ya tenemos armas, miren, wow, si puedes agarrar todas las armas, no sé, la verdad, perdón, callado, pero la verdad es que no están cosas de juego, así que no será como si la fila es traicionada, lo tienes que hacer? Ya lo hago, no mames ya huevo, ya lo mato, lo violó y lo mató, , ustedes van a ser una vez a la barra espaciadora, ¡No! Vamos a abrir ¡Ay, la mierda! Ahí está una en fondo y otra ¡Pero que no te puse el desmato! ¿Qué pedo lindas? ¿Eso es chot y no se murió? ¿Eso es otro pedo esta alarma? ¿Esta alarma o es mi celular? A ver, ¿está bien? ¿No lo dice? Me cambié de arma, pero no sé con cual. ¡Ah, la verga! ¡Cállate! O sea, con pistola puedes hacer headshot de un solo balazo, pero con otras armas, de la pela. ¡Ah, qué pasará! ¿Qué pedo de la para las dos cuchillos? Todos los ladrillos me recuerdan a los cuchillos que tienen como raíz. Aquí, aquí. Como los ladrillos, muchas palas. Ya había algo más que planear una bomba por aquí. No, no, no hace falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están un poquito complicados los controles, pero bueno. ¡Ah, chinga! ¡Tengo granadas! ¡Lol, güey! ¡Gracias por avisarme desde el principio! ¡Con culo la acción de la granada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien fresa, güey! ¡Está un poco retro, pero no hay pedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡P inability to enter the士! Está bien chido que recoja balas y lo que quieran, pero no mami, es como cable de arma A ver, espérenme Opciones Controles, no sé ni cuánto llevo grabando WSD, Fire Weapon, Fire Aim Qué pedo con el sonido, se escucha bien culero Throw Klaive, miren, aquí viene la Klaive Klaive es un arma de Warframe Burst Power Ah, ya la puedo aventar con la Seam, ahorita vemos Pero no la tengo, no, olviden Cómo la voy a aventar si no la tengo, reloj Pistola, rifle Ah, dos puntos Claro, con los primeros dos Pues me parece que es un narro crazy Pitca de las taredes Vamos a ver Y normalmente es un arroque de teatro Un arroque de los que ejercacan En un punto para las tiendas Y todavía es un ruido Debeamus Y ahora tiene por ejemplo Hay que irme a hacer una emboscada, ese mensaje. ¿Qué pasa con una bugada en la espalda? ¿Qué pasa con una bugada en la espalda? No hay una bugada, no hay una bugada. Está muy raro este pe... Ahí así ya... ¡No me voy a disparar! 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 Ah, no mames, espérate El típico espíritu como del Warframe La pistola es fácil Vamos a ver ¿Qué? Se metió Hasta allá hay un hijo de la verdad Hay un hijo de la verdad ¿Qué? ¿Qué? no mames no le di ni una ¿cuántos eran? ¿como 3 o 5? ¿no te vi? ay no ¿qué es el puto wey? no seas foto a ver venme sale ahora sí pero... ¡no! y no me dices mi vida que pena ya me dieron varias baladas yo quedo muchos los dos seguidos la de la puerta vemos la puerta no es carlos 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 no meンドumbro por eso todo hay hipotから no ah ha No, 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 no. Esa pistolita está bien pro esa pistolita, wey. Está peyota. Esta puede estar en infinidad de Vargas, ¿qué pedo? No, 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 no. ¡No, man! ¿Qué corte, coño? ¡Gracias! Gracias por ver el video.